En este lote tenemos una línea materna, o sea la reemplazo, son siete, son las que están marcadas de verde, si observas están largas, muy actas, estas otras, estas dos son otras dos hembritas muy actas para la reproducción, aquí también tenemos esta, estas dos, cerdas blancas, tiene buena postura y esta es la otra cerdita, son siete, para cerda reemplazo, cerda reproducción, siete hembras, están entre 35 y 40 kilogramos de peso, ya el resto, los otros lechones ya es de ceba. ¿Cómo se diferencia? Se harán la pregunta de la materna con los otros. Vemos que las maternas tienen la chapeta al lado derecho y los que están tipo carne la tienen al lado izquierdo, eso se hizo en el día del destete para diferenciar las líneas maternas del tipo carne.